Camino y me pierdo Camino y me pierdo Ni siquiera me busco Allí donde llego Me arrincono y espero Y pido que todo se duerma Y quede dormido Me veo en la vida Vagabundo que vaga Te veo a ti perdida Búscate un vagabundo que diga Duerme conmigo, vaga conmigo Mónica, Mónica, Mónica Mónica, Mónica, Mónica Quédate conmigo Y esta noche dime Yo me voy contigo Y déjate te llevo Donde pueda despertarte De mis sueños a otra parte Respiro tu sueño y despierto Tú sigues dormida A veces decías te quiero Otras veces te oía pidiendo Que no te dejara perdida en el tiempo Mónica, Mónica, Mónica Mónica, Mónica, Mónica Quédate conmigo Y esta noche dime Yo me voy contigo Directa que te llevo Donde pueda despertarte De mis sueños a otra parte Mónica, Mónica Mónica, Mónica, Mónica Mónica, Mónica Mónica, Mónica, Mónica Quédate conmigo Y esta noche dime Yo me voy contigo Y déjate te llevo Donde pueda despertarte De mis sueños a otra parte Mónica, Mónica, Mónica Mónica, Mónica, Mónica Quédate conmigo Mónica, Mónica Mónica, 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 Mónica Mónica, 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 Mónica Mónica, 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 Mónica Mónica, 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 Mónica Gracias.